Hola amigos, bueno me conocen, soy Marcelo Moreno, vamos a ver lo que es un masaje bien básico de abdomen, principalmente para mejorar los movimientos intestinales, peristálticos. Acuérdense de manejarse con un reloj, esto es simple, acuérdense siempre hablando de una persona sana, van a colocar primero un aceite antialergénico, por ejemplo un aceite para bebés, van a manejarse con una sola mano, la más hábil, la derecha o la izquierda, van a hacer movimientos bien circulares alrededor del ombligo como si fueran las agujas del reloj, imaginándose un reloj en el sentido de las agujas del reloj, así durante 3 minutos, durante 3 minutos van a hacer los movimientos circulatorios, cuando terminan con una mano de cada lado del abdomen, van a juntar hacia el centro, hacia el ombligo, esto lo van a hacer durante 1 minuto, y después vuelven a repetir otros 3 minutos de manera circular y después otro minuto hacia el centro, así que con 8 minutos van a hacer un tratamiento en la zona del abdomen bastante completo, bastante efectivo, bastante sano. Entonces 3 minutos circulares, 1 minuto al centro, 3 minutos circulares, 1 minuto al centro. Perfecto, cualquier duda que tengan me consultan al facebook clases y masajes marcelo moreno, consultan sobre los masajes y sobre los cursos y las jornadas de masajes. Perfecto, muchas gracias.